La aerolínea colombiana Avianca regresó sus últimos dos aviones Airbosa 321neo a la arrendadora SMPC Aviation Capital, luego de haber tenido en almacenamiento estos equipos desde marzo del 2021. Ambos aviones fueron volados desde Bogotá y Medellín, respectivamente, al aeropuerto de Sanford en Orlando, Florida. De acuerdo con la información disponible, el primero de ellos estuvo en almacenamiento todo el tiempo en Bogotá y desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y el gobierno colombiano impuso fuertes restricciones de viajes, incluso domésticos, en marzo del 2020, Avianca tuvo que suspender prácticamente todas sus operaciones. El segundo quedó en almacenamiento MDI, fue llevado a Fortaleza, Brasil, para mantenimiento en este mes. Regresó a Colombia un día y posteriormente fue llevado a Florida en devolución al arrendador. Avianca Holdings, la empresa matriz del grupo con sede en Panamá, es un operador grande de la familia Airbosa 320. En dos acuerdos separados, en 2012 y 2015, ordenó un total de 133 aviones, pero ante sus problemas financieros, incluso antes de la pandemia, fue recortando sus pedidos a solo 88 aviones hacia enero del 2020. En aquel momento, el grupo ya había recibido tres A320neo de su orden a Airbus y otros siete aviones a través de SMBC, así como un par A321neo ordenados directamente por Avianca. Desde entonces, no ha agregado ninguna otra venta adicional. De acuerdo a las declaraciones de la empresa, no recibirá ninguno antes de fines de 2024. Los 10 A320neo que ya recibieron están divididos entre Avianca Colombia y Avianca El Salvador. Adicional a las 88 órdenes que tiene directamente con Airbus y que se anudarán en 2024, Avianca tiene contemplado agregar dos aviones de segunda mano que fueron de Interjet, en arrendamiento Aviation Capital Group, dos de los pedidos de Avianca Holdings para través de arrendamiento a esta misma empresa y 10 más arrendados de Boca Aviation, con los que reforzará su flota a corto plazo con menores costos. Sin embargo, al menos por el momento no tiene ningún A321neo entre los pedidos ni directos a Airbus ni con sus arrendadores, informó desde Coro para Transponder 1200 Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página en elarenas.com.